Hoy vamos a ver cómo ponemos el router de Movistar en modo puente pero sólo para el internet. Lo que es el teléfono y la televisión la vamos a mantener en el router de Movistar. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Robert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Fotos. Hace unas semanas hice un vídeo de cómo poner el router de Movistar en modo puente y como yo no utilizo el teléfono fijo ni tampoco la televisión de Movistar, lo que hice fue una opción muy rápida de poner absolutamente todo, todo el pack, todos los servicios en modo puente pero más de uno se me ha quejado de que a ellos les interesa pues tener el teléfono o tener la televisión en el router de Movistar y poner sólo el internet en modo puente. Pues bueno vamos a ver cómo configurar esto para ideológicamente tenemos que ir al router de Movistar. Antes de ver cómo poner el equipo de la compañía en modo puente vamos a explicar qué significa esto de poner en modo puente para toda esta gente que no sepa lo que significa. Como dije en el capítulo anterior el internet que llega a nuestro hogar por el cable de fibra óptica es una señal global que no es interpretable ni por los routers ni por los dispositivos que tenemos en el hogar. Después esta señal global necesitamos transformarla en una señal interna, una señal que sí sea interpretable tanto por los routers como para los dispositivos conectados como ordenadores, teléfonos, tablets. Esto se encarga la ONT. Después los equipos modernos de las compañías actuales, al menos en España, son un dos en uno. Incluyen la ONT e incluyen el router. Después el cable de fibra óptica entra en la ONT del equipo de la compañía, se transforma y el router gestiona todos los dispositivos que se conecten a él. Como dije en el capítulo anterior también los routers de las compañías no sólo ofrecen servicios de internet sino que también pueden ofrecer servicios de voz, de televisión y son equipos muy básicos que no nos ofrecen muchas opciones de proteger nuestro hogar digital. Después por eso es recomendable poner un router de mayores capacidades que nos ayude a proteger nuestro hogar digital. Para poner un router de mayores capacidades que nos ayude a proteger nuestro hogar lo que tenemos que hacer es igualmente el internet llegará por el cable de fibra óptica y aquí tenemos dos opciones. Podemos poner una ONT libre que esto lo vamos a ver en próximos capítulos o podemos poner el equipo de la compañía en modo puente que es lo que nos ocupa hoy. ¿Qué significa poner el equipo de la compañía en modo puente? Pues el equipo de la compañía en modo puente sólo va a hacer de convertir la señal global en una señal interpretable por los equipos es decir va a hacer de ONT. Una vez tenga esa señal convertida en vez de utilizar el router interno que él tiene lo va a mandar al router personalizado el router que nosotros compramos y este será el encargado de manejar pues el enrutamiento, la seguridad, el tráfico y en algunos casos dependiendo también de las capacidades del router pues podremos gestionar la voz, podremos gestionar la televisión. En caso de que nuestro router no nos permita hacer esto más adelante ya vamos a ver qué opciones tenemos para poner por ejemplo una ONT y una ONT externa me refiero y seguir teniendo pues estos servicios de voz y de televisión. De momento hoy lo que vamos a ver es cómo poner el router de la compañía en modo puente para internet. Vamos a ver cómo se gestionan todos estos servicios y vamos a ver cómo podemos escoger qué servicios podemos poner en modo puente y cuáles no. Así que venga ahora sí ya vamos a la configuración del router. Aquí estoy en la página para entrar en el router de movistar que es 192.168.1.1 ponemos nuestra contraseña si no la sabemos está abajo del router si este es el caso te recomiendo cambiar esta contraseña no utilices la contraseña que te viene por defecto y le vamos a dar en entrar una vez estamos aquí vamos a las tres ralditas de aquí y vamos abajo de todo que pone configuración avanzada tenemos que aceptar que nadie se asuste para entrar en la configuración avanzada hay muchas opciones pero lo que a nosotros nos interesa hoy es la de bridging vale que tenemos aquí si tu router es un poco diferente pues lo tendrás en algún otro sitio pero tienes que buscar la opción de bridging voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like que para mí esto es muy importante y que si aún no te has suscrito al canal que te suscribas y que le des a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando seguimos y como vemos aquí tenemos cuatro opciones que bueno las vamos a repasar todas en un momento para que cada uno pues tenga claro que es cada cosa y qué servicio le interesa poner en modo puente o no el primero internet one esta es la vlan que gestiona el acceso a internet todo el tráfico de datos hacia y desde internet pasa por esta vlan que en el caso de movistar es la 6 y permite la conexión a internet para todos los dispositivos conectados al router en segundo lugar encontramos voice one que lo que hace es gestionar la telefonía fija a través de voice of ip esta vlan es necesaria para que funcione el teléfono fijo conectado al router en el caso de movistar utiliza la vlan 3 y es el soporte para llamadas telefónicas a través de la red de movistar y ptv one este servicio se utiliza para la televisión de movistar y permite que los decodificadores accedan al contenido de televisión y servicios bajo demanda movistar utiliza la vlan 2 y permite el acceso como he dicho a la televisión en streaming de movistar plus y finalmente tenemos lan que es la vlan asignada para la red local gestiona el tráfico interno entre los dispositivos conectados al router movistar utiliza la vlan 1 y como digo pues es la comunicación entre dispositivos de la misma red como ordenadores impresoras y otros dispositivos locales vale ahora que ya sabemos que es cada uno de estos servicios que era importante saberlo creo yo tenemos que saber cómo ponerlos en modo puente para ello tenemos que entrar aquí si nos fijamos hay una raya eso quiere decir que hay un link después por ejemplo si yo solo quiero poner en modo puente el internet tengo que entrar aquí en el cero y como vemos está deshabilitado pues lo que voy a hacer es habilitarlo y darle en aplicar si también quisiéramos poner la voz o el IPTV pues haríamos exactamente lo mismo entraríamos en el enlace en este caso por ejemplo el de voz y le daríamos en activar le daríamos en aplicar y ya tendríamos la voz también en modo puente si nos interesa que toda la red local nos la gestione el nuevo router que ponemos pues después también tendríamos que poner la LAN que entraríamos en el 3 le daríamos activar y le daríamos en aplicar y así pues tendríamos el internet y la LAN que lo gestionaría el nuevo router que vayamos a poner y la voz y la televisión lo gestionaría el router de Movistar bueno pues ahora creo que sí que queda claro cómo poner cada uno de los servicios en modo puente o no pues aquí dependerá ya de las necesidades de cada uno si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal si no lo has hecho que aquí tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto un saludo ¡Suscríbete al canal!